Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a mi canal y hoy por primera vez les presento a mi hermano que se llama Davis Alberto, tiene 27 años Hola Y hoy con este video vamos a probar dulces cubanos para que vean como son nuestros dulces Empezamos enseguida Vamos a empezar a probar estas rosquitas que son como las donuts americanas Y vamos a probarla, yo tengo ya aquí una media picada Y vamos a ver como está Que a nosotros nos gusta mucho este dulce ¿Encuentras bueno? Está especial La verdad que cuando vengan a Cuba tienen que probar la rosquita El segundo dulce que vamos a probar es el Ecléar o Montecristo como se llama aquí en Cuba Que tiene un relleno de natilla Que tengo también la receta en el canal, se las voy a dejar aquí abajo para si quieren ver la receta Y aquí arriba le pusieron una glasa con sabor a fresa Vamos a probarlo Que yo ya lo tengo picado Como pueden ver este es el interno con la natilla Prueba a ver como está Yo voy a probar otro pedacito ¿Cómo está ese? ¿Te gusta? Mmm Está riquísimo Yo los puse en el refrigerador Que este dulce se conserva y queda especial Este también está súper bueno Otro dulce que vamos a probar es este Que es como una panetela borracha como se dice en Cuba Y no es más que un pan de España Bien mojado en almíbar y con una cremita por arriba Vamos a probar un pedacito A ver, prueba tú este Y yo voy a probar este chiquito Este es el más dulce de todos porque tiene muchísima almíbar Pero está bueno, ¿verdad? Está especial Así que ya saben De estos tres que hemos probado Todos están súper buenos Y vamos a seguir con nuestros dulces Seguimos con los dulces Van a notar que tenemos ropa diferente Es que no estamos filmando todos los días Y también la voz nos ha cambiado Porque tenemos un pequeño brote de gripe Un pequeño, no súper grande Seguimos Hoy les queremos mostrar Qué cosa es el pañuelito cubano Es más que este dulce En forma triangular Es como el pan de España Pan de España Se le echa, pueden ver en el medio Una capita de dulce guayaba Y arriba Un poco de azúcar Y almíbar Un poco de almíbar Vamos a probarlo hoy Vamos a ver qué sabe Vamos a ver qué sabe Bueno ahí Vamos a ver cómo está Lo mío está súper suavecito Dulce suave Con mucha almíbar Muy dulce Un típico dulce cubano Sí, típico dulce cubano Bueno, seguimos Ahora tenemos el polvorón Es un dulce hecho a base de harina Manteca de cerdo Y azúcar En el medio se rellena con un poco de dulce guayaba Que próximamente les vamos a enseñar Cómo hacer este dulce Ahora vamos a probarlo 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 Bueno, buenísimo Buenísimo Muy rico Un poco dulce Pero Y muy calórico también Calórico también Porque tiene manteca de cerdo Azúcar Y harina Pero queda bastante Crujiente Como si fuera una galletica Es también un típico dulce cubano Bueno, desde que yo soy chiquita Desde que él nació Estamos comiendo polvorones Y bueno, seguimos comiendo polvorones Vamos a enseñarles el cabezote Este es un tipo de cappuccino En este caso tenemos un poco de merengue encima Es un dulce muy suave Es esponjoso Y con bastante almíbar Y con bastante almíbar Bastante almíbar Vamos a probarlo Vamos a ver cómo está Muy, muy, mucho almíbar Muy rico Tiene mucho almíbar Y le echan también O ron O también se le puede echar whisky Para que coja ese licorcito Cuando lo metes en la boca Se te desmoronilla Se te hace Se desbarata en la boca Se desbarata en la boca Lo considero un dulce muy fino Porque Propio por Por esa característica Del licor dentro del dulce Queremos enseñarles Que es la cremita de leche La cremita de leche Viene siendo como La leche condensada De la Nestlé Pero Como pueden ver En una barra Es seca Vamos a probarla Pero no es tan dura No es tan dura Probar ahí Y tiene el mismo gusto De la leche condensada El mismo gusto Seca Pero muy rica Muy rica Como el dulce de leche Que también Lo venden ya hecho O si no la gente Lo hace en la casa Esta es la misma versión Pero hecha Como si fuera un turrón Y también está muy rica Es dulcísima Porque Es dulcísima Pero está especial también Más adelante Vamos a enseñarle Como hacer este dulce también Perfecto Para terminar Con La prueba de dulces cubanos Desgraciadamente No puedo estar aquí Con mi hermano Porque Estando allá en Cuba Se dio malísimo Del catarro Y Después se me pasó Y nada Tengo que terminar el video Yo solo Bueno Para terminar el video Vamos a hacerlo Con esta Que es una calabacita china Seguramente la conocen Quien no la conoce Le voy a poner la foto Y voy a sacar un pedacito Este dulce A mi me encanta Porque Como pueden ver Queda durito por fuera Y Bastante blandito Por dentro La única cosa Que es hecho con muchísimo azúcar Se utiliza Hasta creo La cal Para que quede así Durito por fuera Yo no sé cómo se hace Nunca lo he hecho Pero sé que da bastante trabajo Y Vamos a probarlo Este lo traje de Cuba Porque quería Me di cuenta Y quería terminar el video Vamos a probarlo Esquisito A mi personalmente Me encanta Lo adoro Y Y nada Con este dulce Termino el video De probando todos los dulces Les mando un beso también De parte de mi hermano Y nos vemos en el próximo video Seguimos Ahora vamos a enseñarles Lo que es el polvorón Este dulce Viene siendo Con harina Y 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 Yo Y O Y 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 Gracias.